Luis, el tema principal es el tema de los apagones. Muchos barrios ya se han tirado a la calle, han quemado gomas. Se está casi explotando un estallido social con el tema de la energía eléctrica. Mira, es el cáncer histórico de República Dominicana. Nosotros tenemos lo mismo que tenemos de democracia o aún más con ese problema. No ha habido un gobierno que solucione el problema de fondo. Siempre son paliativos, siempre son soluciones temporales y cada cierto tiempo caemos en lo mismo. Unos apagones que en medio de este verano ardiente tiene a la población al coger la loma. Y vemos muy poco de parte de las autoridades en cuanto a soluciones reales. Peor aún, se está anunciando que la famosa punta catalina va a salir de servicio. Lo que implicaría que la tanda de apagones sería mayor. Porque construyeron esa planta, entre comillas, para resolver el problema energético en República Dominicana. Y no ha dado resultado. Por lo cual, lo que se nos está diciendo a través de la empresa, es de este, es que en vez de mejorar el servicio en los próximos días, hay mucha probabilidad que con la salida de punta catalina empeore. La población se desespera. Me decía un municipio de Higüey Vélez. Es que con estos calores, con la propagación del mosquito, fruto de la lluvia, y otro tema que el daño de los alimentos, no nos dejan otra opción que no sea salir a protestar, a quemar goma. Cosa que uno dice que es inapropiado, pero cada pie sabe el daño que le está creando el zapato. Así es. En Vélez también, ¿cómo anda una gente en la calle que amaneció en vela, sin luz, matando moquitos? ¿Va a estar airado? No, no. La sangre la tiene totalmente predispuesta a estallar. Eso, el estado de ánimo de una persona después de una mala noche, con esas condiciones que hemos descrito, no es menos que hacer lo que tenga que hacer. Por lo cual, yo le hago un llamado a las autoridades, a los representantes del Poder Ejecutivo, a los representantes de D.E.S.P. que busquen soluciones rápidas. Porque en el caso, por ejemplo, de Nazaret, que es un circuito, si se quiere privilegiado, o ya no había energía eléctrica esta mañana, ya se había ido, entonces usted dice, si eso es en el circuito del hospital, imagínese cómo estarán las periferias de Higüey. Me han estado llamando algunos líderes comunitarios, preguntando qué vamos a hacer, yo les recuerdo que muchas veces yo he querido hacer por mi pueblo, cosas en beneficio del pueblo, que otra vez se han sido malinterpretadas. Llamar a las autoridades que intervengan rápidamente y le busquen solución. Llamar a esos representantes comunitarios que tienen el aval moral de hablar, de que se expresen y que entre todos le busquemos una solución a esta crisis con los apagones, que la población no se lo merece porque paga su energía y no se lo merece porque un trabajador hotelero que sale de madrugada en medio de la oscuridad se expone a ser atracado, a ser violentado. Por lo cual, esto no es relajo, señores. El calor está insoportable y los apagones están empeorando la situación. Hay quienes piden la renuncia de Roberto, de la gerencia de la EDR. Pero mire, es que si fuéramos a pedir renuncia, aquí hay que pedir la renuncia de Roberto, de Martina, de los representantes del Poder Ejecutivo, de los legisladores, del presidente de la nación. Con eso no se va a solucionar con que Roberto renuncie. Oiga, pueden poner a quien pongan y si la empresa de este y el gobierno central no asumen con responsabilidad. Eso pueden poner a Luis B. Le pueden poner a quien pongan que no va a haber resultado porque no es un nombre. Es una empresa que no ha dado pie con bola, que siempre anda como perdida en el espacio. Que los calores, pero ni modo, que en todos los veranos de República Dominicana ha hecho calor, siempre ha hecho calor. Y siempre vienen acompañados de los apagones. De los apagones y siempre vienen acompañados de los cuentos de algunos líderes comunitarios, de algunos líderes eclesiáticos que se aplauden mucho y que cuando el pueblo está exaperado, entonces salen con discurso de paz y amor. El problema no es Roberto, lo pueden quitar mañana y poner a María, a Pedro, a quien sea. Y los apagones no se solucionan por nombre, se solucionan con inversión seria, no con robo. Hicieron una inversión cuestionable ahí en una planta de carbón. Cuando el gas natural es lo que prima en estos momentos. Entonces, no hay cuestión de nombre. Si con el nombre fuéramos a resolver, yo fuera hoy donde Roberto le dijera, hermano, renuncia. Que tú no te mereces lo que están diciendo de ti. Renuncia, sal de aquí, deja que venga otro. Pero van a seguir los apagones como quieran. Por lo cual, no. Que renuncie, está bien. Puede renunciar. Que lo quiten, lo pueden quitar. Pero eso no soluciona el mal de fondo del servicio energético de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Vélez. Gracias a ustedes.